En medio de la fase 3 por COVID-19, la vida se abre paso. Con caretas adaptadas a su corta edad, estas dos bebés abandonaron el Hospital General de México. Son los primeros recién nacidos en dejar el nosocomio en lo que va de la epidemia. Las pequeñas se suman a los 2 millones de nacimientos que aproximadamente se registran en México cada año, pero son hijas de madres que tuvieron coronavirus al ingresar a ese hospital. Incluso tenía neumonía. Una tenía 37 y la otra llegando a las 38 semanas de gestación. Ellas prácticamente se infectaron como 10 días antes de que los bebés nacieran. Una de ellas llegó por parto natural, la otra niña por cesárea. Ambas pequeñas nacieron con buen peso, aunque permanecieron más de 10 días en una zona habilitada para hijos de madres con COVID-19. Es un área cerrada, igual que aquí, monitorizada con personal específico para esos bebés. Hay ventiladores, hay material, hay equipo. Lo que no hay son visitas familiares. Es una incertidumbre para ellos no ver a su bebé, se les dan informes por teléfono, se está en apego con ellos. La mejor noticia es que las niñas nacieron sin el virus. Al menos esos son los resultados de las pruebas hechas hasta el momento. Se decide dar de alta con un seguimiento estricto por la consulta por parte de nosotros para seguir tomando estudios y para seguir revisando a estos bebés. Que ya son cuidadas por sus mamás, pues ya se recuperaron de la enfermedad. Para nosotros es una satisfacción poder sacar adelante a estos bebés como equipo. Luego de estos regresos, solamente permanece una mamá con COVID-19 y su bebé hospitalizados en este sitio. Los doctores esperan darlos de alta la próxima semana. Con imágenes de Aldo López y Liliana Tello, Itzel García Briones, Azteca Noticias.